¿Has tenido tú la experiencia de vivir emociones encontradas? Esto es lo que nos vamos a encontrar en el primer capítulo que vamos a leer esta semana. Un pueblo que por una parte estaba emocionado porque se registraran las señales que Samuel y la manita les había dicho acerca del nacimiento de Cristo. Pero por otro lado, los incrédulos empezaron a ejercer presión y les dijeron que si las palabras de Samuel y la manita no se cumplían, ellos iban a morir. ¿Se imaginan qué emoción tan encontrada? Yo creo que la finalidad de esta lección es que nosotros podamos alimentar en nuestra vida la confianza. En que Dios, cuando dice alguna cosa, cuando promete alguna cosa, Dios la cumple. Cuando yo leía los capítulos que nos toca en esta semana, pude encontrar mucha similitud. Y aunque nos dividen miles de años entre la historia del Libro de Mormón y lo que estamos viviendo hoy en día, pues nosotros no estamos esperando el nacimiento de Cristo como en esta ocasión en el Libro de Mormón, pero sí nosotros estamos preparándonos para su segunda venida. Igual los profetas antiguos y modernos han predicho algunas señales que se llevarán a cabo. De hecho, yo desde que me bauticé en la iglesia he escuchado a muchas autoridades hablar acerca de que debemos estar preparados para la segunda venida del Salvador Jesucristo. Entonces, ¿nos debe de preocupar o nos debe de emocionar? ¿Qué tal te encuentras ahorita, preocupado o emocionado? Ojalá que de este momento en adelante tomemos muy a conciencia lo que vamos a leer y la manera como ellos se prepararon. Fíjense que Samuel en la manita les había dicho que iba a aparecer una estrella nueva en los cielos que anunciaba el nacimiento de Cristo. ¡Qué emocionante debe haber sido! A mí en lo particular me gusta mucho observar el cielo y ver las estrellas. ¿Se imaginan? Una estrella nueva. Me estaba preguntando si era una estrella común o era una estrella más grande de lo común para que ellos pudieran distinguirle. El caso es que se cumplió y se frustraron los planes de los incrédulos de matarlos. Pero fíjense, antes de que se cumpliera esa señal, estaba muy preocupado Nefi. El hijo de Nefi, el que les platicé la semana pasada, que estaba orando en la torre y que el Padre Celestial le dio mucho poder. Dicen las Escrituras que este Nefi se fue rumbo a la tierra de Saraembla, al norte, pero ya no se volvió a saber nada de él. Antes de irse le entregó todos los anales, todas las cosas de valor a su hijo Nefi. Y es este Nefi el que está apesadumbrado, preocupado porque piensa que su pueblo puede morir si no se llevan a cabo las palabras que el profeta Samuel dijo. Dice en el versículo 11, Y acaeció, está hablando de Nefi, que fue y se postró en tierra, y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo. Sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. Y sucedió que todo ese día imploró fervorosamente al Señor, y aquí la voz del Señor vino a él diciendo. En el versículo 13 dice, Alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues sé aquí, ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. Qué alivio debe haber sido para todas las personas que creían, y por supuesto para este profeta llamado Nefi. Qué alivio el saber que al otro día, ese mismo día ya no se oscureció, sino que apareció esta estrella de la que les he estado hablando. Y qué júbilo y qué emoción deben haber sentido los creyentes, y cómo reaccionaron los que no creían. Dicen que muchos de ellos se arrepintieron, se postraron a tierra y imploraron perdón. Entonces ya estaban listos esos incrédulos para ser predicado el evangelio en sus vidas y bautizarse. Una gran obra misional, la que tuvo que hacer Nefi y las personas que lo ayudaban en ese tiempo. ¿Duró este estado de emoción de creer en Dios y en sus promesas y en los profetas? No, porque hay que recordar que nosotros como seres humanos se nos olvidan a veces los milagros, se nos olvidan las experiencias espirituales. ¿Qué podríamos hacer? Recuerdo que haber leído al presidente Ayrin decir que esas experiencias bonitas que vivimos, que nos acercan a Dios y a su Santo Espíritu, deberíamos escribirlas para que no se nos olvidara. ¿Qué es lo que hizo este pueblo? Gran parte del pueblo se les olvidó estas grandes promesas, estos milagros que vieron en el cielo, porque hay que recordar que la banda secreta de Gadeantón, esos que vivían en la montaña y que eran ladrones, empezaron a hacer de las suyas a predicar acerca de que no habría Cristo y entonces dicen que los de la nueva generación, esos que eran niños cuando vieron la señal en el cielo de la estrella, empezaron a crecer y entonces esta banda secreta influyó tanto en ellos que no solamente creían en sus palabras, sino que algunos de ellos se le unieron. Imagínense la gran tristeza. ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Qué pasó con los creyentes? Bueno, el jefe, el capitán de la banda de Gadeantón, se llamaba Giriani, le escriba una carta al gobernador del pueblo, al juez superior que se llama Laconeo, donde le dice, entrégame a las ciudades y no vamos a caer con ustedes y va a haber una gran mortandad. ¿Lo aceptó Laconeo? Por supuesto que no. Laconeo era una persona creyente. Recordemos que los jueces superiores, los que eran elegidos, eran considerados también como profetas. Entonces, no creyó en sus palabras, sin embargo, nombró un capitán en jefe, así de la misma, del mismo poder y valentía que Morón y que Lamán, y este se llamaba Giriani. Y entonces hubo una gran batalla. Dice, ¿cómo se prepararon para esta gran guerra? Amurallaron las ciudades para no perderlas, porque sabían que los ladrones de Gadeantón eran sanguinarios. Entonces, se prepararon para la batalla, no solamente haciendo estos parapetos en sus ciudades, estas murallas, sino que se prepararon de manera espiritual, pero también iban con escudos, con corazas, con broqueles, con cosas que los protegieran a ellos en la batalla. ¿Y cómo les fue? Pues les fue muy bien. Ellos ganaron la batalla, pero me gusta mucho a quién ellos le daban el éxito en la batalla. En el versículo 10 del 4 dice, casi en la parte final, dice, cuando los ejércitos de Giriani los arremetieron, se hallaban preparados para resistirlos. Sí, les hicieron frente con la fuerza del Señor. Y cuando Dios permite que debido a su preparación tengan éxito, ellos lo que hacen es humillarse ante Dios y alabarlo. Más adelante, en los siguientes capítulos, en el capítulo 5, vemos que después de que pasa todo lo de las guerras, se arrepienten, abandonan sus pecados, y dice en el versículo 2 del 5, y sabían que era menester que Cristo hubiese venido por motivo de las muchas señales que se habían dado de acuerdo con las palabras de los profetas. Por tanto, abandonaron todos sus pecados y sus abominaciones y sus fornicaciones. Y en la parte final del versículo 3 dice, Y sirvieron a Dios con toda diligencia de día y de noche. Me encanta esa actitud que tomó ahora el pueblo. Todos, no. Fíjense que curiosamente, antes de terminar el capítulo 7, otra vez, cuando Dios les permite prosperar después de una batalla, se humillan el ciclo del orgullo. ¿Recuerdan? Se humillan. Dios los hace prosperar, empiezan a enriquecerse y vuelven a caer en el orgullo. Y se empiezan a apartar de las cosas de Dios. El élder Bednar, en la conferencia de octubre de 2020, nos dio algunos consejos en cuanto a nosotros que estamos esperando la segunda venida del Salvador. Y dijo, La fidelidad no es ser insensato ni fanático. Más bien, es confiar y depositar nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador en su nombre y en sus promesas. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Nosotros, al igual que los nefitas de aquel tiempo, podemos ser de buen ánimo y levantar nuestra cabeza si tan solo seguimos confiando en sus promesas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!